Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno, el reality se ha convertido ya en una situación muy intensa Las confrontaciones están al orden del día y pues bueno, todo se pone más intenso debido a que estamos cada vez más cerca de esa etapa individual Donde alguien se va a llevar los 200 mil dólares y pues bueno, vamos a practicar todo esto que está ocurriendo Muchos dicen que ya es una novela dentro del reality lo que está sucediendo, las manipulaciones, las traiciones Y las estrategias están ahí presentes, sin embargo, pues también se han revelado algunas cosas Quienes podrían ser los siguientes o las siguientes participantes en salir eliminadas Angélica pues podría irse por la situación de la lesión que tiene ahí o que se provocó ahí en el circuito Esperemos que se encuentre bien, pero vamos a practicar de todo esto también Pues bueno, se desata la confrontación fuerte, muy fuerte entre Alex y Waka Así que vamos a practicar de todo esto ¿Será que Waka sigue las instrucciones de Aguilda y Natalia las de Adrián? ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, platiquemos todos estos detalles ¿Y será que en este viernes de revancha Tiburones se quede con todo? Bueno, algunos marcadores ya se han revelado, ya lo hemos comentado desde el día de ayer Así que pues comencemos, analicemos primero algunos detalles, manipulaciones, confrontaciones, estrategias Y enseguida el avance que ya hemos practicado un poco en el día de ayer les decía Bueno, cada vez estamos más cerca de llegar a esa semana final donde estará la fusión Hemos comentado que algunos consideran que en la semana final habrá cinco participantes Como en otros realities de la isla Algunos dicen que aquí serán seis, pero bueno, cinco o seis serán los finalistas Ya se reveló que la siguiente etapa van a ser diez Es decir, antes de la semana final van a quedar diez Y en la semana final se supone que quedarán cinco o seis Ya veremos finalmente cómo termina esto Pero desde luego entre manos acercamos a esa semana final Como bien lo dijo Adrián, pues el tablero está más a la vista Es decir, las estrategias, las manipulaciones y las traiciones Pues quedan más visibles entre los participantes Y desde luego también quienes no aportan al equipo Y únicamente generan confrontación como en el caso de Aguilda Pues así las cosas Aquí vemos lo que ocurre en Panteras Vimos que Angélica pues trató de realizar una alianza ahí con Adrián Esa alianza no salió Algunos consideran que Angélica pues no supo llevar esa alianza Y dejó expuesto a su grupo Es decir, a Alex, a Valeria y a Monce Y otros consideran que finalmente Angélica ha quedado como alguien que traiciona Y tanto traicionó a la alianza con Tiburones Como traicionó a parte del equipo de las Panteras Porque de una u otra forma pues trataban de hacer equipo Situación que vemos realmente pues un poco digamos no tan apegada a lo que estamos viendo Porque en realidad el grupo de Aguilda, Aguaca Lo que quieren es que Valeria y compañía pues queden fuera pronto de la competencia Aquí vemos a Aguilda que pues bueno está siendo mencionada mucho en las redes Como alguien que no colabora mucho en dar puntos a su equipo No suma en la cuestión de los circuitos Sino únicamente lo que hace es provocar Provocar a Valeria, provocar a Angélica Y demás y manipular la situación dentro de la competencia Será que es ella junto con Adolfo quienes manipulan a Aguaca por ejemplo A Alba también O será que es un asunto de todos Hay esas versiones que pues finalmente la jefa del grupo de Panteras Es Aguilda de ese grupo en particular Y que todos replican lo que ella dice Y otros dicen que no Que es Adolfo y Aguilda finalmente quienes manipulan todo eso Tal como en el juicio lo describió este Adrián Pero bueno esto es por el lado de las Panteras Ahí están los dos grupos El de Angélica y el de Aguilda Confrontados, divididos Y con las manipulaciones ahí ya pues prácticamente a la vista de todos Y en el caso de los tiburones pues bueno Aquí vemos a estos tres que muchos consideran Estos tres participantes Que muchos consideran que se sienten intocables Y se lanzan con todo contra Cristina Bueno que ellos dicen que Cristina ha hablado pues cosas no buenas de ellas Y que pasa información al otro equipo No se ha visto tan claro Pero muchos señalan en las redes que es Natalia Quien es pues no sabemos si manipulada Pero si quien replica la voz de Adrián Y que se lanza con todo contra Cristina y Tony Que es Adrián el que mueve los hilos aquí en los tiburones Y que Natalia cuando va perdiendo Cuando no ganan juegos pues se victimiza y dice que se quiere ir Pero pues ya veremos que termina ocurriendo Pero si es un hecho que muchos dicen que está más que claro ya Que Adrián es quien comunica los mensajes al resto de los tiburones De manipulación Adrián los transmite a través de Natalia Muchos consideran eso Pues ya veremos en que termina todo Aquí trataron de aclarar o de enredar más La situación de las supuestas alianzas ¿Por qué decimos supuestas? Porque al final de cuentas no se concretó nada Todo quedó enredado Aunque tal vez los beneficiaros si han sido los tiburones Porque las panteras quedaron más divididas Y esto se vio ahí en el juicio ¿Por qué? Porque bueno Adolfo trató de exhibir a Adrián Como pues el manipulador El que maneja todo El que trata de acomodar las cosas a su beneficio Dijo que Adolfo dijo que Adrián Pues quería sacar a Viviana Porque no iba a permitir que ella vivía nada Una mujer le pudiera ganar a él Y bueno Adrián respondió Que Adolfo únicamente hablaba Porque uno estaba desesperado Y otra porque Se le cayó el teatro de manipulación Ahí en las panteras Por eso comentábamos al inicio Que muchos dicen que es Adolfo y Aguilda Quien manejan todo lo de panteras Y que por ejemplo Huaca repite lo que dicen ellos Lo mismo pasa con Alba en algunas cuestiones Pero así las cosas En las panteras Así que De todo este conflicto Parece que Tiburones son los beneficiados Porque también Valeria Pues se fue contra el grupo de Aguilda Aguilda contra ellos Es decir Quedaron muy muy divididos Y pues Cristina Quedó nominada en todo esto Junto con Con Huaca Precisamente Y parece ser que los hilos Los están manejando muy bien Adrián Como estrategia Pues ya veremos Qué termina sucediendo con todo esto Pero Parece que Adrián Está moviendo Las fichas sumamente bien Aunque muchos consideran Que el juego que está realizando Es sucio Porque quiere manipular a todos Y obligar a perder A los demás Pero Pues ya veremos Si le resulta O no Algo que también vimos Es la fuerte confrontación Entre Huaca Y Alex No directamente Aquí Aquí fue Directo o indirecto ¿Por qué decimos eso? Porque Huaca se lanzó Contra Alex Dijo que Se dejaba manipular Por las chicas de Panteras Particular por Angélica Valeria Y Monse Situación que no le gustó A Alex Vamos a verlo En el siguiente episodio Que va a haber una confrontación Importante Cara a cara Ya veremos Qué es lo que ocurre Quién pone en su lugar A quién Si es que eso sucede Y la tensión Va a subir Muy fuerte Así que Pues con ese antecedente Se va a llegar A los dos juegos Por playa alta Y por nominación Directa Va a ser un juego Aquí vemos El inicio Del juego Van 0 a 0 Aquí vemos Que tienen que Armar una palabra Al parecer Ahí Me parece que es La isla Vemos que los tiburones Van adelantados Que es el juego Por playa alta Puede ser que lo ganen ellos El de playa alta Y después De este juego De playa alta Que podían ganar Los tiburones Viene el juego Por la nominación Directa Y parece que los tiburones Ganan también Aquí se ve el marcador Que va a 4 3 a 1 Perdón A favor De los tiburones Y también sucede Lo de Angélica Que se dice Que ella Está fuera De la competencia Eso es lo que se ha comentado Hay que tomarlo Con las reservas del caso Porque ya ven Que luego No resulta Hay que tomarlo Como un rumor Que Angélica y Cristina Son las siguientes En salir Angélica Por la situación Del incidente Que ocurre En el circuito Así que Será que los tiburones Se lleven todo El viernes De revancha Tanto playa alta Y que puedan nominar Alguien más fuerte De panteras Por ejemplo Alba O Adolfo Quizá opten por Alba Pues ya veremos Qué termina sucediendo Pero si es así Si nominan A Huaca Y a Alba Y llegan otros dos fuertes En la siguiente nominación Pues podría confirmarse La salida de Cristina Salve que ocurra algo Como lo de Sebas Pues así las cosas Tiburones lo ganarán todo Pues eso parece ser Y Cristina y Angélica Ya están fuera de la competencia Pues parece ser Y veremos en qué termina La de Huaca Y Alex Que sube de tono De manera importante Esperamos comentarios Escríbanse al canal Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!